Que viva la Virgen de Lourdes, así son los cantos de emoción y mucha alegría en estas fiestas dedicadas a la Madre del Cielo. Aquí vienen entrando con cantos y bellos detalles a la Señora de Lourdes. Cada vez nos unimos más, como miembros, como cristianos, como seres humanos y queremos llevar un momento de alegría, de satisfacción. Y esto nos lleva a celebrar lo que más nos gusta, que son nuestras tradiciones como pueblo. Tenemos un folclor muy hermoso y bello, que esto debe de incrementarse día con día para que siga el auge de esta tradición tan hermosa. Como lo es las entradas, como lo es el colorido de las palmas, su gente, sus actividades que se han hecho en todos los sectores. Tenemos muchos sectores del progreso, Calvario, San José, Inmaculada 1, 2, donde se ha llevado a cabo el Santo Rosario, o es la novena de Nuestra Señora. ¿Cómo no amarte, Madre, si por tu sí tenemos salvación? Tenemos el apoyo del alcalde de Don Guillermo, pues muchísimas gracias a él, porque si hace posible que nosotros tengamos estos eventos. Él nos patrocina, nos ha dado el marquesote, bueno, y que nuestra Madre Santísima lo bendiga, va, porque si el que colabora con la Virgen, pues tiene bendición, tiene bendición. Y entonces estamos, cohetes, todo, pues yo de mi parte yo le agradezco, pero creo que toda la iglesia le agradece al alcalde, a él y a su familia. Aquí vienen, de muchos rinconcitos de Lourdes, Colón, este 11 de febrero, es el día dedicado a la patrona de las fiestas. Es a ella que le dicen, gracias por estar siempre presente en el corazón de los habitantes del municipio de Colón. Bueno, la veneramos porque es nuestra Madre Santísima, nuestro auxilio, nuestra Madre Santísima es la que en todo momento está con nosotros. Es ella nuestra abogada y, bueno, nuestra patrona de Lourdes, la Virgen Santísima de Lourdes. Y, bueno, en todo momento nos acompaña ella. La mirada puesta en tu amor La costa está bajo tu protección Nuestra señora de Lourdes Motivarlos a cada uno de ellos para que sigan adelante y que participen en estas cosas que son tan bonitas, tan importantes para cada uno de nosotros, que nos llenan. De esta manera es como se vivió un año más las cofradillas en honor a la Virgen de Lourdes, Colón, una fiesta religiosa con mucha fe y amor a su patrona. Sonríes, brilla el sol Y en tus manos puras llevas nuestra oración ¡Viva la Virgen Santísima de Lourdes! ¡Viva la Virgen Santísima de Lourdes! Al caer la noche, se llegó el momento de vivir y disfrutar en familia El cierre de estas fiestas que fueron un gran éxito para todos Qué buena está, ahora las fiestas de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar porro sabanero A la calle Gracias a Dios por tener esta oportunidad De compartir con ustedes en esta noche Agradecerles a todos de una manera muy especial Quiero agradecer después a Dios A las autoridades civiles, militares Al cuerpo de agentes del CAMP A los centros, a los clubes sociales Club Roja, Club Verde A todos los que han hecho posible al Comité de Festejos A nuestro Consejo Municipal Y todos los que han colaborado para que esta fiesta sea pues un éxito Agradecerles por siempre, por ese apoyo que nos han brindado Y seguiremos trabajando a la par de todos ustedes Para seguir desarrollando nuestro municipio de Colón Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos Y sigamos pues disfrutando de estas fiestas patronales Gracias En Nueva York estamos, siempre venimos a las fiestas de los Urdes Las pasamos bien Las disfrutamos bien Muy bonito Hemos venido a las fiestas patronales de los Urdes Y pues está súper hermoso Todos los eventos que han organizado Gracias a todos los patrocinadores también Que se lleve a cabo todas estas fiestas patronales En honor a la Virgen de los Urdes La banda toca en la calle Prende la vela Carmela Zenaida grita Yo quiero Que me repita la estera Y no se cansa el hiprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre Es cosa buena Donde Martín Contreras termina Y Sanco, yo hay gallina Y Sanco, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina Y Sanco, yo hay gallina Y Sanco, yo hay gallina ¡Fíjame pa' allá! ¡Vamos, Jota! Hey, 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 hey